¿Existe la posibilidad de que se extienda América Latina? Puede existir. Sí, están a punto de anunciarse más conciertos en España, ¿no? Sí, sí. Y eso desencadenaría también más conciertos en América Latina, ¿no? Realmente hay peticiones cuando salió la noticia, ¿no? Porque lo que produjo aquellos conciertos fue una especie de... En la gente que lo vio, una especie de nostalgia, ¿no? Y dice, ¡ay, cómo me gustaría verlo de nuevo, ¿no? Y en la gente que no lo vio, una mitificación también. Dice, ¡ay, qué pena que me lo perdí porque tenía seis o siete años, ¿no? A ver si esta vez lo pillo, ¿no? Sí.